A ver quién desea bailar con el quinceañero, o la amiga, familiares, por la parte del papá, que puede acercar a bailar el mar con el quinceañero del día de hoy. ¡Y que vive el quinceañero! Yolexi Choy dice que también puede participar. ¡Ahí está la marcota, la marcota del quinceañero! También tiene marcota, también lo quiere ayudar, el quinceañero. ¡No se aguantó la fegada! ¡No se aguantó la fegada! ¡Valte ver el quinceañero! Gracias por ver el video.